Hola que tal amigos de Descarga Juvenil, nos hemos trasladado hasta el bello municipio de Estanzuelas como ustedes pueden observar, un bellísimo lugar donde la vamos a pasar increíble y en compañía de todos ustedes, gracias por su fiel sintonía estamos con Descarga Juvenil Canal 24 en las redes sociales y en Whatsapp 76755478 y es que nos han invitado a este bello lugar a conocer el turismo con el que cuenta vamos a conocer el parque, entre otros lugares ¿Quiere conocerlo? Pues acompañe Y es que por supuesto nosotros seguimos disfrutando de todo el ambiente que se vive desde el bello municipio de Estanzuelas en el departamento de Osulután a mis espaldas se puede observar toda la belleza que se encuentra en ese bello lugar un bellísimo parque, cancha de fútbol rápido, entre otras cosas y es que la estamos pasando súper súper bien y la invitación es para que usted se venga a disfrutar de todo este bellísimo lugar y conozcamos más de toda la belleza que cuentan los diferentes municipios que nosotros visitamos en ese momento vamos a tener que trasladarnos hasta unos bellos lugares en cuestión de naturaleza, ríos y todo eso así que acompáñenos y sigamos con más de su programa Descarga Juvenil ¡Bien! Y vea que esto te contagie No se lo baila, no nena Revuelcate, suena en la arena Los tambores, las ambas, suena Por las calles de la favela Deja que la vida no ya sigue, bebé No pares que la música te entre Y el ritmo te contagie Te sientes como si a la poder era de ti La buena vibra que te hace sentir Deja que la vida no ya sigue, bebé No pares que la música te entre Y el ritmo te contagie Y sientes como si a la poder era de ti La buena vibra que te hace sentir Champion Fan Musicólogo Vene 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 No te amenazas Que la noche es pa' nosotros dos Deja que la vida no ya sigue, bebé No pares que la música te entre Y el ritmo te contagie Tu sientes como si a la poder era de ti La buena vibra que te hace sentir Báilalo Súdalo Que está la luna llena Siéntelo Muevelo Tu cuerpo es de sirena Básalo, báilalo, nena Revuelcate, suena en la arena Y hasta el amor en las amazonas Por las calles de la favela Como baila en cesagueras Cuando mueve las caderas Ninguno lo hace como ella Baila como se menea La luna me habló Dijo que la noche es pa' nosotros dos Deja que la vida no ya sigue, bebé No pares que la música te entre Y el ritmo te contagie Tu sientes como si a la poder era de ti La buena vibra que te hace sentir Si se pasa, 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 pasa Si no te amores Vengo que te voy para todos los colores Por una pareja para que te enamores Que la vida cuesta así que no te demore Su velo, su velo No toma el mundo con la mano al aire Su velo, su velo Y vea que esto te contagie No se llamo, báilalo, nena Revuelcate, suena en la arena Los tambores en las amazonas Por las calles de la favela Deja que la vida fluya Así que bebé no pares Que la música te entre Y el ritmo te contagie Como si a la poder era de ti La buena vibra que te hace sentir Deja que la vida fluya Así que bebé no pares Que la música te entre Y el ritmo te contagie Y siente como si a la poder era de ti La buena vibra que te hace sentir Y es que hemos llegado a uno de los centros turísticos Que cuenta el municipio de Sanzuelas Y la estamos pasando la verdad increíble Hemos llegado a un lugar llamado La Fuente Es un lugar precioso, bellísimo Que se lo recomiendo Para que usted venga a disfrutar en familia En contacto con la naturaleza Agua 100% cristalina Que usted puede observar Y es que dan ganas de verdad De darse un chapuzón Y es que posteriormente Nosotros también vamos a disfrutar De lo que es un baño En este bellísimo lugar Que está la luna llena Siéntelo, muévelo Tu cuerpo es de sirena No se lo baila, no nena Revuelcate, son en la arena Cuatro tambores, las amazonas Con las calles de la favela Cómo baila incesagueras Cuando mueve las caderas Ninguna lo hace como ella Como se menea La luna me habló Dijo que la noche es para nosotros Los dos, los dos Deja que la vida fluya Así que, bebé, no pares Que la música te entre Y el ritmo te consta Como se apodera de ti La buena vibra que te hace sentir Trampa, trampa, trampa Así lo que amores Vengo que te voy para todos los colores Con una pareja para que te enamores Que la vida es fuerte así que no te demore Súbelo, súbelo Toma el mundo con la mano al aire Súbelo, súbelo Dijo que esto te contagie No se lo baila, no nena Revuelcate, son en la arena Los tambores, las amazonas Con las calles de la favela Deja que la vida fluya Así que, bebé, no pares Que la música te entre Y el ritmo te consta Y siempre se Como se apodera de ti La buena vibra que te hace sentir Deja que la vida fluya Así que, bebé, no pares Por supuesto, nosotros seguimos disfrutando del ambiente que se vive desde La Fuente Y es que no pueden faltar los visitantes Suaga Redondancia, visitan La Fuente para pasar un momento agradable Encuentro con Ceci, ¿verdad? Ceci, ¿verdad? Ceci, no lasco Con quien vamos a conversar Ceci, ¿cómo te lo pasas? ¿Cómo te lo haces aquí? Pues bien, aquí con la familia y además ¿Con qué frecuencia visitas este lugar turístico? Sí, yo hago una topeña en el año por mi trabajo Ah, qué bueno ¿Y recomendarías este lugar a las demás personas para que vengan a pasárselo bien? Sí, porque es un lugar tranquilo y cualifica bastante Ok, aparte de La Fuente me han comentado que hay más lugares turísticos Entre ellos, no sé si me puedes mencionar a los demás que existen Pues yo solo, este es el que más visito más frecuentemente No he visitado otros Ok, bueno nosotros amigos Tenemos que despedirnos hasta acá Con este reportaje para descarga juvenil Desde el departamento del subutal Exactamente en el municipio de Estanzuelas En el Zambide, la descarga juvenil Gracias